Un ancianito de aproximadamente 90 años de edad murió de un infarto cuando se disponía a deshiervar su terreno, ubicado en el barrio de Santa Lucía, pero debido al cansancio de su cuerpo, quedó en el suelo sin vida. Vecinos del lugar dieron parte a la Policía Estatal Preventiva, los cuales al verlo sucedido solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron la muerte del ancianito. Personal del Servicio Médico Forense levantó el cuerpo para realizarle los estudios y posteriormente entregárselo a sus familiares. ¡Gracias!